...nuevas y alegatos dentro del juicio político que se lleva en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. La Comisión de Fiscalización deberá emitir un informe al Pleno de la Asamblea en el que se recomiende o no continuar con este proceso de interpelación. Por alrededor de 10 horas y de manera virtual, este 4 de octubre la Comisión de Fiscalización inició la etapa de alegatos en el enjuiciamiento político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, propuesto por los legisladores de la Revolución Ciudadana, Leonardo Berresueta y Paola Cabezas, quienes acusan a la funcionaria de incumplimiento de funciones por los altos índices de inseguridad que se registran en el país y por la incursión de las fuerzas del orden en la Embajada Mexicana. Pues me ratifico que hubo acción, omisión, falta de asesoría, falta de visión y un incumplimiento claro. Y por todo eso, usted tiene la responsabilidad política. Tiene las cifras y usted dice, no, eso es mentira, las mías son las reales, las de la Fiscalía son solamente denuncias y obviamente hay muchas más denuncias porque se ha fortalecido la institucionalidad y la gente confía en la institucionalidad. No, ministra, esas no son justificaciones. Por su parte, la ministra enfatizó que este proceso ha carecido de pruebas. A pesar de que se anunciaron la presentación de 142, al final no llegaron ni a la cuarta parte y sin ningún testigo. Y es por eso que tanto usted, y lo digo con todo respeto, y el asambleísta Berresueta, se han querido colgar de una forma desesperada a mis testigos, tacharlos y decirles subalternos, pero lo real es que no aportaron prueba porque nada de la prueba es válida. Paralelamente, desde el Palacio de Carondelet, el ministro de Gobierno y la jefe de bancada oficialista de la Asamblea rechazaron este proceso de interpelación. Lamentablemente no han podido probar ninguna de las acusaciones que realizan a la ministra Palencia. Esto se resume a que son patadas de ahogados para que seguir atacando al gobierno del presidente de Nuevo A. Al término de esta convocatoria, la ministra Palencia sufrió una descompensación en su salud, por lo que no pudo regresar a la misma. Por su parte, la presidenta de la comisión aclaró que dentro de los plazos previstos, esta mesa legislativa deberá emitir el informe recomendando o no la censura de la funcionaria y será el pleno de la legislatura el que en primera instancia con 70 votos, dé paso al juicio político y para la censura y posible destitución se requerirá de 92 voluntades. Informo, Miguel Ángel Pérez.